Hola amigos, vean que en este paisaje y vean macho 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 Miren solo los pinos no se ponen amarillo Ellos pasan izquierdo de la nación Miren solo los pinos no se ponen amarillo Hizo trafico Hace el perro El vaca es muy bien Hizo trafico 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.